Entretanto escándalo que se ha vivido en los últimos días en torno a la selección mexicana, con su derrota ante Estados Unidos en la Nations League y las declaraciones contra Gerardo Martino, Rogelio Funes Mori, elemento que fue considerado por el argentino para ir al Mundial de 2022, aseguró que él solo tiene cosas buenas que decir sobre el Tata y que no tuvo problema alguno con él durante su estancia en el tricolor. En conferencia de prensa este miércoles en Cantera, el futbolista mexicano fue cuestionado sobre la polémica que engloba al exdirector técnico de la selección mexicana y las declaraciones de los jugadores mexicanos y confesó que entiende las palabras de Lozano y Edson, pero que su experiencia personal fue totalmente diferente, incluso asegura que solo pude agradecerle al director técnico. La verdad no sé. Desconozco. Hacia el Tata tengo palabras de agradecimiento de llevarme a la selección y luego al Mundial. Luego tienen sus decisiones y yo las respeto. A los chicos los conozco y dan su punto de vista. Uno da lo mejor donde está parado, así las decisiones sean acertadas o no. No tengo nada que decir, comentó. Con ellos evitó meterse en problemas con la persona que confió en él para ir a su primer Mundial y hacerlo con la selección mexicana en Qatar 2022. Aún así reveló que le dolió el resultado que el tri logró en la pasada Nations League donde cayó 0 a 2 ante Estados Unidos. Es un golpe duro, pero estamos con ellos. Los apoyo totalmente, comentó, y por si fuera poco sus ganas de regresar a la selección mexicana siguen intactas. Primero debo jugar y sin duda voy a estar a disposición de la selección. Es lo más lindo que hay y los que están, están capacitados para jugar y hay que apoyar, sentenció. Gracias. 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 Gracias.